Tenemos los villanos, ¿pero vamos a tener este Spider-Verse que todos esperan? Sé que es una gran pregunta, pero ¿puedes decirme algo? Escucha, hay tantos rumores, algunas personas dicen que no están en él, algunas dicen que están en él, pero lo único que diré es que si vayas a ver el filme, vas a ver. Así que vas a esperar. Muchas gracias. Gracias. Me aprecio. Fue genial. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.